Voy a empezar con una confesión. Cuando era estudiante, antes que presidente, quise ser investigador, escritor o programador. Al mismo tiempo me ha gustado siempre resolver problemas concretos, entender una parte de la realidad y sacar adelante soluciones puntuales, proyectos. Estudié primero ingeniería y después economía. Mi vida y académico ha estado centrada en los problemas colombianos de siempre, la pobreza, la desigualdad y la violencia, en fin, en las familias excluidas, las ilusiones perdidas y las vidas truncadas. Aspirar a la presidencia encierra, en mi opinión, una contradicción esencial. Implica un compromiso con el bienestar colectivo, pero revela, al mismo tiempo, una ambición por fuera de lo común, exorbitante incluso. Ser consciente de esa contradicción es importante. Hacerla explícita contribuye a la legitimidad y a la generación de confianza. Decidí ser candidato presidencial después de muchas reflexiones, de una reflexión larga, de muchas conversaciones con mi familia, mis amigos, algunos ciudadanos y mi conciencia. Tomé la decisión porque creo que mi abordaje, los problemas sociales y mi visión de la vida incluso pueden ser unificadoras. Pueden ayudar a buscar caminos de reconciliación, a juntar a quienes piensan distinto, a darle a nuestra sociedad un poco de esperanza, un poco de inspiración también. Liderar pasa necesariamente por cambiar los modos de pensamiento, por crear un sentido de propósito colectivo, compartido. Asumo este papel, difícil, bien difícil por cierto, como parte de una trayectoria vital. Recuerdo el llamado de mi papá a nunca tolerar la injusticia, la admonición de mis profesores de colegio a complicarse la vida, mi determinación cuando salí de Medellín después de un intento de homicidio, mis dudas sobre aceptar el Ministerio de Salud, mis temores existenciales después del diagnóstico de cáncer, los azares y las casualidades de la vida, en fin, que me han traído hasta aquí, hasta este momento, un momento complejo, difícil, de dificultades para nuestro país. Colombia, trágicamente tenemos que aceptarlo así, podría entrar en un tercer pico de violencia. Nuestros padres vivieron el primero, el primer pico, la violencia política de la primera mitad del siglo XX. Mi generación tuvo que vivir un segundo pico, que vino con la superposición de guerrillas, grupos paramilitares y narcotraficantes. Una violencia alimentada en parte por quienes creían tener siempre la razón y justificaron y deshumanizaron a quienes pensaban distinto. Ahora nuestros hijos pueden sufrir lo mismo. En esta coyuntura crítica, en medio de la pandemia y una devastación social, tenemos que generar oportunidades para millones de jóvenes, enfrentar la crisis climática y evitar la violencia. He trabajado en estos temas por muchos años. Sé que el gobierno no va a resolverlos todos, pero si puede desatar una fuerza transformadora. Debemos dejar atrás la idea absurda de que este país, de que Colombia es un fracaso sin atenuantes. Necesitamos, quizás, tal vez, un relato esperanzador. Mi propósito no es impedir la llegada de alguien. Mi campaña no va a ser contra nadie. No es una gesta personalista. Es, si se quiere, una invitación a un trabajo colectivo. El mundo, el mundo de los seres humanos es algo que inventamos todos los días, dijo alguien alguna vez. Podríamos, entonces, entre todos, colectivamente, hacerlo diferente, hacerlo mejor. El miedo y la rabia hacen parte de la política y de la vida, tenemos que reconocerlo así. Yo prefiero, sin embargo, otra emoción, más incierta tal vez, pero más constructiva. El sedgo por la esperanza, la invitación desde el discurso y desde el ejemplo a ser mejores. La valentía de luchar contra los poderes que impiden el cambio social. Mi visión de la política incluye tres partes. El respeto como principio, siempre el respeto. El empoderamiento de la gente y la lucha contra la acumulación de poder. La lucha contra todos los poderes paralizantes. Si la conquista del poder implica agredir a quienes piensan distinto, el poder ya conquistado será estéril. Terminará agotándose en sus propias contradicciones. Yo pude haber seguido en la universidad, en el mundo académico donde los problemas se abordan pacientemente. Sin embargo, decidí tomar esta decisión porque quiero hacer pedagogía democrática. La única victoria que vale la pena es la que se hace sin palabras violentas. La política, reitero, no tiene que ser cruel. No tiene que ser oscura. Quiero trabajar de la mano con las distintas comunidades de este país. Un país definido por su diversidad y su diversidad cultural. Una diversidad cultural que enamoró al mundo. Creo en la cultura como mecanismo transformador. Creo en los libros que nos deslumbran. En la música que nos emociona. En el teatro que nos permite mirarnos en el espejo de nuestras propias faltas. Y en el cine y sus historias que nos hacen llorar y nos humanizan. Creo además que las empresas de nuestro país, el sector privado, está listo para cambiar. No quieren seguir en lo mismo. Están listos para ser mejores. Para construir otras historias. Mejores historias. Los invito a todos y a todas a sumarse a esta idea. En fin, mi objetivo es liderar la construcción de un país más justo, más decente, más digno y más sostenible. Hace mes y medio viajaba yo a Santa Marta. Iba a ver a mi mamá después de un año y medio de pandemia. Estaba emocionado, feliz por el reencuento. Al salir del avión, un auxiliar de vuelo se me acercó y me entregó un mensaje escrito en una servilleta. Decía, con todo respeto me atrevo a escribir estas palabras a 25 mil viernes de Artura, porque hago parte de un grupo grande de colombianos que no vemos que el camino sea responsabilidad de un líder político. El cambio es responsabilidad de todos. Me llamo Pablo. Entiendo lo difícil que debe ser tan solo plantearse la idea de gobernar a Colombia. Pero debemos buscar juntos la forma de hacer de nuestro país un mundo mejor para todos. Gracias, Pablo. Colombia, estoy seguro, tiene futuro. Colombia tiene que tener futuro. Un abrazo a todos.